Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es... Vergonzosa respuesta de Nintendo Europa sobre el problema de los Joy-Con Creo que ya a estas alturas todos y todas sabéis el problema de los Joy-Con de la consola Nintendo Switch Es un problema del que ya he hablado mucho en este canal y del que siempre he comentado que lo encuentro muy decepcionante Que una empresa como Nintendo venda unos accesorios de tan poca calidad a unos precios desorbitados Y que ante este grave problema que repercute directamente en la jugabilidad de los usuarios y usuarias Además del quebradero de cabeza que este problema le repercute a estos usuarios y usuarias La empresa Nintendo no haya podido o querido solucionar este problema dándole una solución para que no vuelva a pasar Pero como os decía en estos dos años de vida de la consola El problema de los Joy-Con de la consola Nintendo Switch se ha ido solventando con chapuzas Que no solucionaban directamente el problema Y que a más de un usuario y usuaria les ha llevado a tener que comprar otra pareja de Joy-Cons Esto para la empresa Nintendo ha sido todo un beneficio Porque por un problema que es de la propia compañía Nintendo Han obtenido unos beneficios bestiales A costa de tener los usuarios y usuarias de la consola híbrida El volver a comprar otro Joy-Con Porque estaban hartos de tener que mandarlos a los servicios técnicos de la compañía Para que en teoría los arreglaran Y que al poco tiempo de recibirlos volverán a tener los mismos problemas Y ante las quejas de estos usuarios y usuarias Nintendo se lavará las manos diciendo Que el problema era por el mal uso que se le daba a los Joy-Con Qué casualidad Que siempre el mal uso fuera en el mismo Joy-Con, ¿no? Cosas que pensar Pero aunque fuera como dice la compañía Nintendo Un mal uso de los Joy-Con Creo yo que cuando pagas 80 euros por un par de Joy-Con Que estaban, digamos, que estaban y están pensados Para que lo utilicen mayoritariamente niños y niñas Que como todo el mundo sabrá La mayoría de estos niños y niñas no le dan un buen cuidado Nintendo tendría que haber sacado un producto Que resistiera de sobra un uso inadecuado de los Joy-Con Con lo cual para mí la excusa que dan Todavía le da más valor a mi comentario Que no es otro que Nintendo está vendiendo Una mierda de accesorio a un precio desorbitado Pero como pasa muchas veces en la vida La gente y las empresas no hacen caso Hasta que no, digamos, no les duele Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos Que ante la pasividad de la empresa Nintendo En arreglar el problema Y que se acabara la sangre de dinero Que estaba ocasionando este fallo A los usuarios y usuarias de la consola Nintendo Switch Un reputado bufete de abogados de Estados Unidos Recopiló información de los usuarios y usuarias Que tenían este problema Para interponer una demanda colectiva A la empresa Nintendo por el problema de los Joy-Con Así que cuando la empresa Nintendo vio La que se le venía encima Rápidamente movió ficha Y sacó un comunicado diciendo Que arreglarían los Joy-Con defectuosos Aunque estuvieran fuera de garantía Y que los usuarios y usuarias Que habían pagado por las reparaciones Que se habían efectuado fuera de garantía Se les devolvería los importes pagados Esta medida que en principio se dijo Que era solo para Estados Unidos Después se extendió para toda América Latina Según comentaron Pero el problema de los Joy-Con Es a nivel mundial Y muchos usuarios y usuarias Con este problema de los Joy-Con Se preguntaron si la medida tomada por Nintendo América También se aplicaría al resto de países Y eso es lo que se ha estado preguntando Estas semanas Y como me lo esperaba por parte De la rastrera empresa Nintendo La respuesta en Europa Es que los usuarios y usuarias De la consola Nintendo Switch Que tengan este problema con los Joy-Con Pues se tendrán que aguantar Y solo se les reparará el problema De manera gratuita Mientras la consola esté en periodo de garantía Porque a diferencia de lo que ducede en América En Europa de momento No dan un paso adelante Y es que Nintendo Europa ha reiterado Que no tienen intención de reparar gratis Las averías que presenten los Joy-Con De la consola Nintendo Switch Mientras hayan cumplido Mientras estén en garantía Las repararán gratis Pero una vez que se acabe la garantía Adiós muy buenas Así que en el caso de vuestro Joy-Con Que hayan pasado el tiempo de garantía Y se hayan estropeado Y quieras llevarlo a reparar A la compañía Nintendo Tienes tres opciones La primera es pagar 45 euros Por la reparación La segunda es que una vez Que lo has enviado Y te digan que tienes que pagar Los 45 euros Tú digas que no quieres pagar ese dinero Y la compañía Nintendo Se quede lo Joy-Con para piezas O sea, encima salrían ganando ellos Y la tercera es que una vez Que lo has enviado Y te dicen que hay que pagar Los 45 euros Y tú no quieres pagarlos Puedes pagar 15 euros Para que te devuelvan lo Joy-Con En el mismo estado En que tú los mandaste O sea, veo que Que se siguen luciendo La empresa Nintendo Con su trato a los usuarios Así que como voy diciendo Esta compañía Son una panda de estafadores Y queda demostrado Que no cuida nada Sus usuarios y usuarias Que se gastan un pastón En sus productos Y les venden productos deficientes A unos precios muy elevados Recordar Para los usuarios y usuarias Que sois de Europa Que si vuestra consola Nintendo Switch Tiene menos de dos años Y no funciona como debería Y cumple los requisitos De garantía Recogidos en la página web De Nintendo Os saldrá gratis La reparación De vuestra consola Nintendo Switch Y de sus accesorios Por ello es importante Que a las primeras de cambio Que veáis algún fallo O problema En vuestra consola O accesorio original Estéis al tanto De los fallos Que presenta Especialmente En hardware Y hacer uso De la garantía Para que cuando Se os pase El periodo de garantía No tengáis que pagar Por algo Que no debería haber fallado Espero que en Europa La gente se movilice Por esta injusticia O que algún bufete De abogados Mueva ficha Y empiece a apretarle Las tuercas A la empresa Nintendo Para que cambie de opinión O que las instituciones De la comunidad europea Se pongan a trabajar Sobre el tema Y le den un toque A la empresa Nintendo Para que no haya Estas discriminaciones Entre usuarios Y usuarias De diferentes países Bueno Hasta aquí la noticia Bye bye Acordaros de comentar Darle a me gusta Y seguirme a través De YouTube y Twitter Os recuerdo Que a través de Twitter Iré subiendo enlaces De noticias interesantes De otros medios Para que os mantenga Ahí bien informados Recordad Activar la campanita En YouTube Y en Twitter Para que os avisen Cuando hay una nueva noticia Hasta pronto Y gracias por seguirme Adióu